Me he enamorado Es que es dura Es dura Vamos, le puedo pegar una patada Ven aquí, que te pego una patada Dios mío Vamos a ver Ya no va a haber palabra durante un buen rato Seguro Estoy segurísimo Mierda Con la suerte que tienes Mejor ir de delante Tengo luz Tú, sígueme No se me da bien ir por detrás Claro Perro viejo no aprende nada nuevo No soy tan viejo No sé cuántos años tendrás Pero bueno Por aquí Porque me ha dado la pista esto Si no, no voy por aquí No me gusta este sitio ¿Es miedo eso que oigo? No Joder, no Cuidado Coño ¿Por qué no me das más luz? Que no veo una mierda Por donde voy Casi, casi mejor ser un mutante Casi, casi En estas alturas En este mundo Vale, me están rodeando Que eso es otra Coño, qué susto Por gilipollas estás muerto Por quedarte ahí delante mío Me tiro ¿Me tiro? No, no puedo No hay salida ¿Qué? ¿Se ha pegado una hostia al solo? ¡Toma! ¡Mía cómo baila! ¡Mía cómo baila! ¡Mía! No se le ocurre ninguna, ¿verdad? Vale Joder, hombre Pero es que voy a saber yo Hacia dónde tengo que largar La verdad es que ha sido el combate Con el subjefe más fácil del mundo ¿Se mata al solo? Pensaba que igual podía derrapar Para ir más rápido Pero no Gracias a Dios Qué idiota eres ¡Uf! La emboscada La que me das tú Y te quitas igual Les doy una patada ¿No? Entende tú Muy bien Estamos bien, libre Ven aquí Ven aquí No viene Me matan Me matan Me matan ¡Borre! Le he dado justo ahí Al... Vale, quiero ir por aquí No hay otra No hay otra ¡Qué bien! Ya quiero darle a eso Estoy disparando ahí A traición ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Uno grande Seguro Venga No? Perfecto 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 Niquelao Niquelao ¡Hostia! El tolo Lo que no sé Es como siguen viviendo Macho Les estoy disparando Los putos cojones Que no mueren Ni a 500 disparos Ahí Vamos O sea Que no es tan bien difícil ¿Vale? Que tendría que estar En realista Bueno, a ver Que igual también A mí me tendría que matar De... De pocos disparos Pero... ¡Joder! Me falta un arma además Por descubrir O sea, me ha gustado tanto La... La esta Que esta Me la voy a poner La Franco me la pongo bien Y... Quiero mirar ¿Qué vale la... La Franco? Porque la Franco también Tendrá de bloquear ¿No? Sí No sé que hará la Franco Pero vamos a descubrirlo Paso primero Cabrón Vale O sea, Rano estaba ahí arriba ¿No? Etri está La de tres campo Dios, como suena bola Mira ¿Has visto eso? ¿Qué coño está pasando? Tío Tenemos problemas mayores Mierda, Rano O sea, Rano Mierda Mierda Es una cosa grande Por aquí Increíblemente Vamos ¿Qué es esta mierda? Mientras ibais a la ciudad ¿Pasasteis por una cueva? ¿Hicisteis algún destrozo? Mierda Tal vez Tal vez Tú eres tonto ¿Qué te pasa? No sé ¿Seré tonto? Esa es la mítica frase Que me encanta O sea, es Tú eres tonto ¿Qué te pasa? No hay solución Me encanta esa frase ¿Por dónde? Tendré que avanzar ¿Dónde? ¿Pero qué le pasa a este planeta? Es un poco raro el planeta No lo pienses mucho ¡Toma ya! ¿Más? Vaya, genial Joder No sé si se os acordáis ya De aquella cueva Que tuve que destruir los huevos ¿Verdad? Pues Es eso Supongo, ¿eh? Que se refiere a eso Mejor tomárselo con Con humor Que no sin humor Pasa y corre Mira, chaval Mira, chaval Que es el Es el Godzilla Tío, chaval Que eso es enorme Hemos despertado a Godzilla Me salvo Me salvo Ahora es cuando Podría pegar un puñetazo El Godzilla Pero no lo hace ¿Qué? Será, hijo de puta ¿Qué? ¿Qué le habéis hecho? ¿Matar a sus crías? ¿Qué? No Claro que no Quizás sí Quizás Sí Si sigues dando la brasa La elección será fácil La IA se apoderó de mí Si habéis acabado Usad ese Banshee Para darme apoyo aéreo ¿Cómo es que estás allá? ¿Y de dónde estás a rano a pie? Yo conduzco Yo disparo En marcha Oh, venga, venga Helicóptero, helicóptero Me encanta este juego Es que Tiene un vocabulario Más precioso Este juego Tiene un vocabulario Preciosísimo Que no me lo creo Seguro que me matan Porque no estoy pillando El truco a esto Tampoco sé por dónde Calen y todo esto ¿Por dónde? ¡Coña! Mamá oso nos sigue Debe de haberte olido Llévame hasta ella Si acabó eso Dismearme a mí Esa cabrona Va a derribar ese edificio Caerán los dos No te preocupes No te preocupes Que ya estoy aquí Para eso Me voy a poner una metralleta infinita Matar cosas grandes Ya me pongo contento Cuidado 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 Coño Que me ha disparado Mierda Mierda Que se me recalienta Se me recalienta Tengo que disparar ahora Tengo que disparar ahora ¡Blanco fácil! ¡Dispara ya! ¡Oh! ¡Helicóptero! Mierda 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 ¿Estás preparado? Y era el dinosaurio ¡Ey! ¿Me recibes? ¡Sí! ¡Estoy hasta el cuello! ¿Me recibes? Bueno Lo pasamos Solved las lágrimas de mi palo Malditos hijos de puta Me cago en su puta madre La mejor frase del juego Easy ¿Pero qué es lo que te has hecho en la cara, hijo? ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Protegéos las partes! ¡He pulsado autodestrucción! ¡No hay tiempo! ¡Oh! ¡No hay tiempo! Bueno Ahora es cuando Las cosas se van a poner feas Seguro Seguro que ahora Grayson General Capronazo Muy amable Por vuestra parte Lo de ayudar a Triska A rescatarme Triska Por favor Muéstrales A este montón De excrementos Nuestra gratitud Tenemos que hablar De otra cosa Antes ¿Mataste tú A mi padre? Pensaba Que tenías La cabeza Bien amueblada No tengo ni idea De quién es tu padre Dile la verdad Ese Grayson Baja La pistola Te ha manipulado No me jodas Te digo que no Tu indignación Ya me ha costado demasiado Sarrano va a conseguir Una nave De evacuación Y yo subiré en ella Me lo prometiste Parece que tengo Un nuevo mejor amigo Vale Leishi Una promesa Es una promesa Me importa una mierda Lo que os traigáis Vosotros entre manos Si alguno tuvo algo que ver Con la muerte de mi padre Moriré feliz Sabiendo que os arrastraré Conmigo Vale 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 Por lo que veo Todos estamos Pelín enfadados Pero tenemos Cosas más importantes Entre manos La corporación Que construyó Este asqueroso Complejo Me pidió Pagando bastante dinero Detonar una bomba de ADN Para acabar Con toda forma de vida Dejando completamente Intacta la ciudad Para que dicha corporación Algún día Pueda reconstruirla No es el momento De aburrirnos Con los detalles De tu misión Bien Ahora aprieta tu culo Durante un segundo La bomba de ADN Va a estallar En solo dos horas Y mi equipo de rescate No viene hasta dentro De tres horas Que putada Ahora ¿Os hacéis idea De lo que se nos viene Encima Queridísimos Payasos Está diciendo La verdad Que cabrón Serás cabrón Piénsalo un segundo Si me matas Se acabó Volver a casa Moriréis Todos Además ¿Te he hecho Un favor? Ella ha descubierto Que los del Escuadrón De Deco Fueron los que Mataron A su padre ¿Y ahora qué? Vamos Piltrafas Viene una tormenta Así que Si queréis Vivir Id buscando Donde cubriros Durante dos horas Salgamos de aquí Y vamos A Lulises A desactivar La bomba Venga Entra en razón Puede que salgamos De esta En verdad No sé si podré vivir Si lo hago No creo que esté muerta No creo No creo que esté muerta Para nada Tenemos que andar bastante Antes de ir por el subsuelo ¿Por el subsuelo? Solo así Atravesaremos la tormenta Para nada Que creo que esté muerta Chao 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 La más cercana Está en el próximo edificio Id por el puente ¿Quiénes trabajaban En el subsuelo Y para qué necesitaban Tantas entradas? Menos preguntas Te contaré Lo imprescindible Y encima Ahora tengo que ir Con esta mierda De cabrón Vamos Es que le mataría Ya mismo Si no fuera Porque esta otra mierda De cabrón Robótica Me toca la nariz Chao Vamos Que menudo El equipo Que me ha tocado ahora Cuidado Hola ¿Qué es eso? ¿Y esto? Atrás Deja de lloriquear Sushi de mierda Mientras tengas algo sólido Entre el Cosmico y tú No va a pasarte nada ¿Qué es esto? ¿Lluvia eléctrica? Uy Esto sé que es una lluvia eléctrica Lo demás son tonterías Vale No he gastado casi Casi dinero Así que O sea Casi vale Mierda 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 Chaval Venga Tú también Tú 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 también No, 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 no Tú también Ven aquí ¿Eh? ¿Qué es que he fallado? Esto es eléctrico No funciona Espera cabrón ¿Eh? ¿Cómo he muerto? ¡Mialú! He muerto chaval Vamos por el acto 6 ¿Eh? Joder Papi O sea Sacala de aquí Vamos ya No sé cuántos actos serán Imagino que igual son 8 actos Entre 3 capítulos o 4 Mis queridísimos salvajes Vais a probarlo Que gano muchos puntos así Quiero hacer puestos Bueno, ahora me da Ahora me da 50 Ahora me da 50 Ahora ya no vale Pero no mueren Es que no mueren Es imposible matarlos Ni con explosiones Ni con mierdas Madre mía Que lo que quiera que haya ahí abajo Es peor que lo de aquí arriba No me seas tan cobardica Nena Te he entrenado mejor que eso Coño Esto no es saltar, ¿no? Salto Salgo otra vez Salta O todos los que he matado ahí Sin darme cuenta Ofrecen resistencia Menos mal que tienes un general confederado cerca Para mantenerte a salvo Y yo pensando que estábamos con un criminal de guerra psicópatal Que había que lavarle la boca ¿Y quién va a lavarle la chaval? Uff Espera que prepare Chancadilla Pero qué leches Pero qué zorra más grande Allí arriba ¡Sígueme! Zorra más grande Claro, como yo Una armadura No le estaba haciendo nada A la electricidad Pero ostras, ¿eh? Pero peatua armadura Tu tenía que ser Para no sentir nada Ah, ¿no? ¿Es por aquí? Sí, sí No, es por aquí Venga Esto sí que es la hostia Me doy Y no le mata Arriba la hostia Que no le mata, chaval Como dos balas, seguro ¡No! ¡Uy! No, vale Es que eso Eso me jode Tres pulos a mí ¿Quién es? Ah, que hay uno aquí Me cago en la leche Bendita Te doy Te voy a dar De cucu A ver, ¿qué hace esto? Por cierto Que no le he dado Al super de esto No sé qué hace esto Prácticamente Ah, que explota La causa de las mutaciones Extrañas Es que tengo pinta De guía turístico No ves bien Con tus ojos rasgados ¿Eh? Otro insulto racista Más y te lanzo A la tormenta Es que el general Es un puto cabrón O sea Es un desgraciado mental Está muy bien recreado Como es el comportamiento Este mamonazo Porque nada Un asco El general Ni te lo piensas He matado a todos Muérete Perfecto Que no sé cómo sigue Ni cago de hostias Dale Es duro De pelar Macho Y fallo Vamos a forzarlo Hombre ¿Tú qué haces aquí? No te has muerto Con tus compañeros Allá vamos ¿Qué te pasa? ¡Ostras! Adiós Uy No se muere el general Porque Dios no quiere Pero si no vamos Que le mataba ya Le mataba ya Al tío ¿Quién fue el responsable ¿Quién fue el responsable Que construyó una ciudad Jamais Os sacaré De este terrorífico lugar? Ahora mismo Me debato Entre salir De este agujero O reventarte Los sesos Sigue hablando Me facilitas La decisión Creo que Easy se inclina Más por la supervivencia Atrévete Ponme la mano encima Ya veremos ¿A quién de los dos Defiende? A ver Necesito comprar A ver Vamos a comprar Cosas que No tengo casi ¡Oh! ¿Y este? Este es nuevo Chaval Hay que comprarlo Hay que comprarlo Pero comprarlo Vamos No sé lo que hace Pero me voy a divertir Descubriéndolo Dios que no sé qué hace Pero mola Es un puto taladro ¡Cuidado! ¡Skulls! ¡Oh, tío! ¡Dispara taladros! ¡Tío! ¡Dispara taladros! Soy feliz ¡Soy feliz, tío! ¡Dispara taladros! Vale, pero Si no me atasco Con la mierda de paredes Estaré Todavía estaré Mucho más feliz Muchísimo más feliz Estaría Si no Mira, mira cómo van Mira cómo van Es que Me he enamorado Me he enamorado de esta arma ¡No, no, no, no! ¡Tío! ¡Se lleva dos! ¡Se lleva dos, chaval! ¡Qué bueno! ¡Uy, dir, qué bueno! ¡Se lleva! ¡Buah! Me encanta esta arma Me he enamorado de esta arma ¡Ah! ¡Qué asco me da cuando me la doy! ¡Oh! ¡Sí! ¡He rastreado la zona! ¡He encontrado una especie de entrada al subsuelo! ¡Muy bien! ¡No hay elección! ¡La suerte está echada! ¡Por el ascensor! ¡Hay que bajar al garaje! ¡Ah, genial! ¡No tengo munición! ¡Mierda! ¡Esto duele! ¡Me lo matan! ¡Corre! ¡Quítate del medio! ¡Déjame en paz! ¡Qué culete te va a doler! ¡Qué verdad! ¡Ah! ¡Se ha metido el culo! ¡Se lo he abierto, chaval! ¡Se lo he abierto! ¡Dio, voy a gastar una bala! ¡Estos trabajadores! ¿No sería mejor llamarlos esclavos? ¡Esclavos! ¡Ja! Les dimos a esos convictos y marginados una segunda oportunidad y por eso hacían funcionar la ciudad para acortar su sentencia y esto es lo que se obtiene cuando ayudas a la gente que está en la mierda así que llenaron de convictos el subsuelo ¡Muy ingenioso! Mano de obra barata totalmente barata porque... ¡La encontré! ¿Quieres una medalla? ¡Espabila! ¡Estamos a punto de entrar en la mierda! O sea, directamente... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Mierda de planeta, chaval! Normal que así se haya ido toda la mierda ¡Aquí tenéis! ¡El hogar de la basura! ¡Joder! ¡No exagerabas! ¡Aquí caben por lo menos mil presos! ¡28.000! ¡Para ser precisos! ¿Y esos residuos tóxicos? ¡Desechos de los filtros gamma de la ciudad! ¡Se almacenaban mientras construían un cementerio de residuos en las colinas! ¡Llenaron de mierda las colinas! ¡Hostia! ¡Sí! Bueno, esos pollos se enfermaban, se morían, mutaban y esas cosas Así que... ¡Ja, ja, ja! A esos idiotas macrocéfalos no se les ocurrió nada mejor que demoler los filtros gamma ¡Adiós filtros! ¡Adiós residuos! ¡Adiós protección contra las tormentas! Los convictos no pensaron en eso ¿Qué es lo que queda aquí? ¡Uh! Algunas modelos tetonas con fiebre amarilla ¡Y yo qué coño sé! Comprar Me ha encantado esta... Me encanta esta arma Solo vale 120 cada bala ¡Genial! Perfecto Bien, nos lo hacemos Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!